La próxima vez que ustedes quieran decirle algo a alguien, miran sus palabras. O sea, bueno, si es algo negativo, insisto. O sea, y es el problema hoy de las redes sociales. Hoy en día en las redes sociales, todos, todas y todes queremos opinar de absolutamente todo. Así, sale algo y nos volvemos expertos en el tema y tenemos que opinar. Así que no, sí, es que yo estoy en desacuerdo porque ñe, 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 ñe. Y es como, a ver, ¿tu opinión está aportando algo sí o no? ¿Está aportando odio? ¿Está haciendo que el odio crezca? ¿Odio más odio más odio más y más odio? No, o sea, es que yo, o sea, como que ahí yo no jalo. Yo no jalo. También como que todos aprendemos. O sea, esto es prueba y error. Hemos tenido muchos errores. Y el punto es aprender de ellos, ¿no? Entonces, una vez más, yo les digo, yo llevo años haciendo videos en internet. Sí, muchas veces dije muchas cosas que tal vez lastimaron a muchas personas. Y yo no lo hacía con la intención de lastimarlos, de verdad. O sea, no era como que yo hiciera un video así de... Voy a hacer un video para... Porque odio a Rebeca Black, la odio. No, o sea, como que al final del día, Rebeca Black ni me topa. O sea, es como, morra, ni te topo. Ni sé quién eres. O sea, que ni sabe. O sea, ni me topa en su mundo. Pero lo único que yo hice fue agregarle un poquito más al odio que ya existía. Que ya era bastante. Entonces, no sé. Midan sus palabras. Y también, no solo midan sus palabras. Sino que, si ven un contenido que no les gusta. Y dicen, ¿sabes qué? Este contenido no me gusta. No pierdan el tiempo escribiéndole. ¡Odio lo que estás haciendo! ¡Apestas! ¡Ay, ojalá te mueras! ¡Fueee! ¿Para qué? O sea, es más fácil que la persona que recibe ese comentario le pique borrar y bloquear. Al tiempo que te tardas escribiendo eso. Entonces, si algo no te gusta, no lo consumas. Si consideras que hay un contenido que está feo y que no le está aportando nada al planeta. O a la gente. O al mundo. Como quieras verlo. Pues no lo veas. Porque una vista tuya es una vista. Tal vez hoy en día una vista no es mucho. Pero sí es algo. O sea, de uno en uno es como... ¿Un peso no es nada? No. Un peso es un peso. Y de pesito en pesito se va llenando el marranito. Y de repente lo rompes y trácalas. Un millón de pesos. Entonces, lo mismo con los comentarios negativos. O sea, de verdad. Si no te late algo. Si quieres sacar el veneno. Porque tampoco les digo que sea una cosa así de que... Ay, tenemos que ser positivos. Y todo el tiempo hay que ser amor y paz. Yo sé que no todo puede ser blanco y negro. Pero, si de repente tú ves un contenido en internet no te gusta. No sigas aportando al odio. Seguramente esa persona ya recibió un comentario negativo. Entonces, ¿es mejor para qué? O sea, checa el poder que tienen tus palabras. Que. 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 Gracias.